Choro soy y no me comparezca Esas son monedas que mandaba Lula Camargo y Correa, era buena plata Nosotros los choros no pedimos nada Con las licitaciones todo nos alcanza Déjame en United vivir a mis anchas Con cerros de plata, con mi gringo el leal Abriendo más cuentas por ricas adentras De la interoceánica Cuidado que si yo hablo Adiós Pedro Pablo Yo quiero un whisky Por favor sin agua No dicen ustedes que el choro se fuga Que escarepiedra, falso y sin palabra Y que les mete cuento Y llora sin lágrimas ¿Acaso no fueron cornejo? El ala, la angioyanta También recibieron La izquierda y Susana No hubo un tal barata Que me dio la plata Tras muchos arreglos Con mi amigo Maema Entonces que quieres Que quieres que haga Que me encarnen en Lima Porque la ley lo manda Tengo orden de captura Por cuatro centavos Que me dio barata Soy el choro sano y sagrado Pero más paro santado Me gusta el trago Las mujeres El billar y el taco Aunque tenga cara de guaco Quieres que la risa Me ensanche la cara Mientras el fiscal Está escarba, escarba y escarba En mi casa Buscando pruebas Mientras el ian Se le arruga el poto Como una pasa Choro soy Y no me comparezca Déjame en United Vivir a mis anchas Con cerros de plata Con mi gringa leal Abriendo más cuentos Por ricas adendas De la interoceánica Cuidado que si yo hablo Adiós Pedro Pablo Yo quiero un whisky Por favor sin agua Mi llamita linda Mi llamita de cabana Viene a visitarme Mi llamita hermosa Yo te miro mucho Choro soy Y no me crean nada No se meta con mi plata Carajo Vamos a bajar La puta